La senadora Claudia López Con su última insinuación hacia la reforma tributaria manifestando que es un atraco a los colombianos la senadora Claudia López esta vez se arremetió contra los congresistas donde indicó que el Congreso es una porquería Así, literalmente, se refirió la senadora a este asunto porque para ella la aprobación de la reforma tributaria es un atropello contra el pueblo Los senadores han tenido una balota en contra del IVA al 19% porque es inequitativo, porque es regresivo, porque es abusivo con los colombianos también los ingresos mientras que este mismo Congreso le cuidó los bolsillos a los ricos le bajó los impuestos a las empresas más grandes nosotros propusimos alternativas serias para recaudar sin tener que subir el IVA Todas las negaron Las normas antievasión, las negaron Las normas para que los individuos más ricos pagaran sin poder evadir a través de dividendos, las negaron La verdad es que este Congreso es una porquería que no piensa en los ciudadanos, que no los representa Aquí están convencidos de que ustedes nunca los van a castigar que aquí se pueden seguir eligiendo y reeligiendo con mermetada y con corrupción y que los ciudadanos no importan Es inadmisible, estas son las cosas más dolorosas que pasan en este Congreso Las torres más simultáneas es donde uno ve el mayor abuso, los lobistas, la plata, los prepagos Todo en contra del Consejo de los ciudadanos porque aquí no tienen quien los represente Siempre nos derrotan Recordemos que cerrando el 2016, la senadora dejó entrever su aspiración a la presidencia de la República aunque no dijo directamente candidata Sí expuso su precandidatura por el partido Alianza Verde Elecciones que serán en el 2018 La red de mujeres comunales sigue enlazando su trabajo para poder destacar en los lugares que las mujeres líderes de nuestra ciudad merecen Nuestro objetivo siempre será trabajar por las mujeres, por el bienestar, por su calidad de vida porque sean cada día mujeres emprendedoras puedan aprovechar todos los escenarios que nos están abriendo conozcamos acerca de los cambios que se tienen en nuestro municipio qué cambios les van favoreciendo, qué les sirve también estamos brindándoles capacitación de acuerdo al acúmulo de necesidades que se van presentando y queremos sacar adelante todos nuestros procesos ya que eso beneficiaría no solamente a la mujer comunal como tal sino a la familia porque buscamos que sean mujeres productivas que tengamos unos espacios donde nos podamos capacitar y aprender para poder asimismo beneficiar a nuestras familias y con esto se busca no solo el bienestar social de la acción comunal sino la calidad de vida de cada uno de sus integrantes para llevar a feliz término todos los procesos que podamos emprender Es importante destacar que la idea es fortalecer el grupo para ello se han convocado a las mujeres líderes de los barrios con visitas Este trabajo se hace un llamado a todos los barrios que tengan legalmente constituida su junta de acción comunal El requisito primordial para que estas mujeres hagan parte de la red es que estén afiliadas al libro de su junta pues lo ideal sería que pertenecieran a una junta de acción comunal pero si las que hacen parte de la junta de acción comunal por algún motivo no pueden participar de esos procesos entonces que envíen a las afiliadas de sus libros porque todas las mujeres que estén afiliadas a un libro de una junta de acción comunal pueden hacer parte de la red En otras informaciones el cuerpo de bomberos voluntarios ha hecho un llamado especial a una invitación para que se inscriban al curso de bomberos voluntarios que se ha abierto a la comunidad El cuerpo de bomberos voluntarios ha hecho un llamado a la ciudadanía en general hombres y mujeres a ser parte de la gran familia bomberil participando de una gran labor social que dignifica y es el de ser bombero voluntario En este momento el cuerpo de bomberos está haciendo una convocatoria para la nueva promoción de bomberos hace muchos años que no se hacía estamos para iniciar este año un curso para bombero voluntario este curso pues está dirigido a hombres y mujeres de la ciudad de Cartago entre los 18 y 35 años estamos haciendo una convocatoria para iniciar el curso para que conformen lo que tiene que ver con la familia bomberil es muy importante tener unidades aquí prestas para el servicio en caso de las emergencias que se puedan presentar en Cartago El cuerpo de bomberos necesita de hombres y mujeres que tengan el sentido de pertenencia por la institución como primer lugar como segundo lugar que tengan el sentido de ayuda a los demás porque eso es el cuerpo de bomberos en sí es tener el sentido de ayuda a la gente que más necesita de nosotros y allí estaremos nosotros instruyendo a la gente en todo lo que tiene que ver con la capacitación para los diferentes tipos de emergencias que se presentan entonces esperamos las inscripciones son del 9 de enero al 3 de febrero Los requisitos para ingresar son edad entre los 18 y 35 años ser bachiller, tener su situación militar definida La hoja para ingresos se entrega en la secretaría con el secretario de la institución y posteriormente pues ya sería ya la preselección para iniciar el curso Se recuerda que las inscripciones son del 9 de enero al 3 de febrero Llega nuestra sección Hablemos de Salud a través de CNS Noticias Bueno en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las infecciones oculares más frecuentes que generalmente todos han vivido por ello como son la conjuntivitis, el orzuelo y lo que se conoce como el chalación pues que no es tan popular pero pues también así se conoce otro tipo de infecciones oculares que compromete la conjuntiva y el párpado La primera es la conjuntivitis Generalmente hay que hablar de que la conjuntiva es una membrana que cubre la parte interna de los párpados en la esclera, lo que es parte pues del globo ocular como tal y sirve como un filtro, un limpiador a veces ese filtro se contamina de virus que es lo más común que pase generalmente la conjuntivitis viral es bilateral ocupa los dos ojos, son irritados sensación como de arena, sensación como de cuerpo extraño y se contagia mucho por el contacto cuando nos estregamos los ojos, le tocamos la mano a alguien y pues contaminamos así sucesivamente a las personas generalmente a veces se presentan episodios epidémicos donde muchas personas pues presentan este tipo de alteración otro tipo de conjuntivitis es la conjuntivitis bacteriana generalmente es unilateral pues puede también ser bilateral pero lo más común es que sea unilateral o sea en un solo ojo se acompaña de mucha secreción a veces blanquecina y amarilla produce mucha irritación también presenta ese síntoma como de cuerpo extraño en el ojo sensación como de arenilla y en ese caso si se utilizan antibióticos en el caso pues de la conjuntivitis viral generalmente resuelve en un periodo de 3 o 5 días y con una buena limpieza ocular también con el uso de lágrimas artificiales lo importante es consultar al médico para identificar muy bien si es una conjuntivitis viral o bacteriana y cuál de las dos requieren el uso de antibióticos en el caso pues de la bacteriana otra infección muy frecuente es el orzuelo o el chalazion ¿qué diferencia al orzuelo o el chalazion? nosotros en el párpado tenemos unas glándulas que están allí debajo de las pestañas cuando se infectan las glándulas que están superiores las que están por arriba se produce el orzuelo y las internas se produce el chalazion generalmente es por la misma bacteria el estrafilococos aureus produce esa infección allí es como un acidito que nace pues ahí en la parte del párpado si es superior es el orzuelo y si es inferior es el chalazion a veces produce mucho edema son muy grandes y cuando son muy grandes y complicaditos a veces requiere pues el hecho de una incisión para sacar ese pus pero por lo general resuelve por el uso de paños de agua caliente u objetos calientes que pueden mejorar y hacer que se explote un poquito más rápido ese pequeño nacido que está allí y inmediatamente los síntomas resuelven generalmente empieza como una sensación extraña en el ojo y con irritación produce mucha piquiña, mucho rascor y ya cuando la persona se siente pues ahí la bolita ya se ve que es como una pequeña pústula hace infección y hay que poner algo caliente la recomendación que yo doy es paños de agua caliente paños de agüita tibia y también pueden cocinar una papa y ponérsela allí en el ojo y eso va a hacer que los síntomas resuelvan más rápido y con nuestra sección de salud hacemos breve la pausa de comerciales televidentes quédense con nosotros ya regresamos